¿Mmm? ¿Qué es eso que siento en mi ca... ¡Oh! ¡Hola! ¿Por qué estás agarrando mi cabello? ¿Crees que parecen uvas? ¡Mmm! Es una teoría interesante. Hasta yo mismo lo he pensado. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Espera, espera! ¡Se te... ¡Ay! ¡Te lo advertí! ¡Se te pegó en la mano! A ver, déjame... ¡Listo! ¿Qué te parece? Pegajoso, ¿cierto? ¡Ah! Es curioso que mi cabello parezca a uvas. ¡Ay! Ya entendí. Es por eso que todos me dicen así, ¿cierto? Ese es mi apodo. Aparte de... Mocoso pervertido. Pero no puedo evitarlo. ¡Amo a las chicas! ¡Mmm! ¡Algún día tendré mi harem! ¡Estoy seguro! ¡Harem! 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 ¡Aaah! Cuando sea un héroe profesional, todas las chicas estarán detrás de mí. ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aunque por ahora estoy interesado solo en una chica! ¡Tú! Porque siempre me tratas muy bien y eres muy amable conmigo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Traes el almuerzo para mí! ¡Oh! ¡Eso es tan considerado linda! ¡Aaah! ¡Aaah! Realmente eres no solo la más bonita, sino también eres excepcionalmente increíble. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Dónde está el resto? ¿Esto es todo? ¡Uuuh! ¡Ay! Son unas uvas... Irónico, ¿cierto? ¡Uuuh! ¡No! No digo que no me gusten. Sé que la fruta aquí en Japón es cara, pero... ¡Uuuh! ¡Broma! 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 ¡Quita de aquí más! ¡Jum! 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 ¡Aaah! ¡Oye! No está nada mal. ¡Jum! 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 ¡Aaah! Bueno... ¡Jum! Entonces la próxima vez yo te... ¡Mmm! Cocinaré un evento y... ¡Híjole! No tengo mucho dinero para una fruta, Pero, te compraré uno de esos panes de soda que tanto te gustan y un meron pan, esos te gustan mucho, ¿verdad? Ok, un panecillo de yakisoba y un meron pan, ahora haré mucho. Eres la mejor, te lo había dicho. Y estas robas están deliciosas.